Para esta misión, la congresista y ex voleibolista Leila Chihuang nos ha traído esta fotografía. Una fotografía que significa algo muy importante para ella. Además ha escrito estas tres palabras que de alguna manera la representan nuestros psíquicos. Sin saber de quién se trata, deberán decirnos todo sobre este personaje. El vínculo que una persona mantiene con su mascota es muy fuerte. Hoy en Psíquicos nos acompañan cuatro amigos muy queridos con sus respectivas mascotas. Nuestros psíquicos deberán averiguar a qué conocido, a cuál de nuestros amigos pertenece cada mascota de la foto. Son las 12 de la noche y nos encontramos rodeados de historia. Aquí en la Loma Amarilla, en el distrito de Santiago de Surco, nuestros psíquicos tendrán que percibir, conectarse con el pasado y decirnos exactamente qué sucedió hace más de 130 años. Aquí no se ha ahogado un niño. ¿Cómo lo sabes? Siento algo horrible, la energía es horrible, pero está por todo este sitio, comenzado. ¿Ah? ¿Por qué retrocedes así? ¿Por qué saltas? Claro, porque es que siento y quiero entrar y no la estoy permitiendo, no lo quiero. ¿Quieren entrar en ti? Sí. ¿Sabes una carta de muerte? Acá han asesinado a alguien. Buenas noches, empezamos la novena semana de esta búsqueda por encontrar al mejor psíquico del país. Hoy, misiones más complicadas. Bienvenidos a Psíquicos. El vínculo que una persona mantiene con su mascota es muy fuerte. Se dice que incluso podría llegar a ser más fuerte que el que esa persona podría mantener con otro ser humano. Hoy en Psíquicos nos acompañan cuatro amigos muy queridos con sus respectivas mascotas. Nuestros psíquicos deberán averiguar a qué conocido pertenece cada una de las mascotas de la foto. Hoy en Psíquicos, perros, los mejores amigos del hombre. Hola, yo soy Maricielo y tengo una perrita Siberian Husky que se llama Aika. Bueno, Aika se caracteriza por ser una perra muy juguetona, cariñosa, tiene un año ocho meses, se ha convertido en mi mejor compañía y hace solamente cuatro meses acaba de ser mamá de siete cachorros, o sea que ya soy abuela. Hola, soy Verónica Oms y hoy quiero presentarles a mi mascota. Se llama Pisco y tiene tan solo cuatro meses. Se llama Pisco porque es el único peruano que ahora misma hay en mi casa. Hola. Hola, soy Pancho Cabero, médico veterinario. Me encantan los animales y la naturaleza y les presento a Baco. Baco es un perrito que adopté desde muy chiquito. Se parece a una vaca y es macho. Es Baco con B chica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén Esteves. Mi perro se llama Guismo, es un puz carlino, color gris plata. Es un perro súper sociable, muy cariñoso, muy compañero. Es mi hijo completamente. Esta misión es bastante entretenida, divertida diría yo. Algunas personas consideran que los animales tienen una conexión muy particular con su dueño. Vamos a ver si los psíquicos lo detectan hoy y no se dejan guiar por el estereotipo tamaño del perro, figura física de nuestro invitado. Quiero ver cómo lo hacen. Me interesa ver qué técnica aplican. Bueno, esta prueba me parece muy divertida porque además dicen que los perros se terminan pareciendo a sus dueños. Así que vamos a ver si eso ayuda a nuestros psíquicos. Mónica, estás aquí para identificar qué mascota corresponde a qué personaje. Ok. 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 ¿Lista? Lista. Adelante. Ok. Todos están con lentes también, ¿no? ¿Verdad? Ajá, sí. Gracias. Muy bien, Mónica. Vamos, concéntrate. Veamos, ¿veamos? A ver, ven por aquí, Mónica. Ok. Ok. Ahí está bien. Ahí está bien. Ajá. ¿Segura? Sí, segura. Ajá. Ok, vamos a comprobarlo. Corresponde el de Pancho Cabero. Ajá. Corresponde el de Verónica. El de Verónica. Fallé en dos, o sea, en dos que ya la tenía visualizada, pero o sea es que si sigo, puedo perder, puedo perder. O sea, prefería asegurarme con dos y quedarme ahí, ¿no? Pues me parecía que el siberiano es tuyo. El siberiano de Verónica. En ella la percibo con unos ojos bien expresivos, grandes, hermoso. El negro que está al final. Al final, ¿dónde está Maricelo? No, el de ojos más grandes, perdón. El destaque chico. Ok, el PUC. Pancho. Al costado nomás. El perro pequeñito. El pequeñito, oscurito. Y ella con... Es ella, creo, este partido también. Cambia al final. Con el chico. Y es lo que queda. Vamos a confirmarlo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ellas dos están correctas. Aquí había que cambiar. Ah, bueno. Verónica, ¿a dónde iría? ¿A dónde va el siberiano? Claro, ¿a dónde va el siberiano? Ok, hoy día se mueven los personajes, las mascotas no se mueven. Dios mío. Me dices que Pancho va aquí con él, con este perrito blanco. Ok. Podrían intercambiar. Creo que no ve muy bien, ¿no? No sé, o sea, le está costando tener las sensaciones claras. De repente ella es al revés. Maricielo, por favor, ¿dónde está el siberiano? Mira, ya no quiero sufrir más. Así nomás lo dejamos. ¿Estás segura? Lo dejamos así. Lo dejamos así. Ok, vamos a comprobarlo. De repente todos están al revés. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Correcto, correcto. Y había que darle. Ellos dos. Ellos dos en la vuelta. Bueno, definitivamente espero que esta prueba me han comentado que es sobre animales, sobre perros, que es lo que más me gusta y espero acertar porque verdaderamente como que la energía de los animalitos siempre me ha gustado. Ok. Muy bien. ¿Cuál es el orden? Belén está en ese orden. Belén está correcta. Estoy un poquito confundida con Maricielo, pero vamos a ver. Esas muecas en la boca, es como si fuese adivinar. Él está, él puede estar acá. ¿Podrías cambiarte, Pancho? Gracias. Sí. ¿Y Verónica? Y Verónica puede estar allá. Yo cambiaría a Maricielo por Belén. ¿A Maricielo por Belén? Sí. Bueno. ¿Volteamos entonces? A la voz de tres. Uno, dos, tres. Acertaste con Pancho. Me sigue pareciendo que va partiendo la solidez. Parecía que se concentraba, pero fue partiendo fuerza en la prueba. Elizabeth, bienvenida. Tenemos a estos cuatro amigos, muy queridos todos. Ellos están ubicados al costado de la foto de quien podría ser su mascota. Pero están ubicados en desorden. Tú tienes que identificar qué mascota pertenece a qué amigo. A ver, Elizabeth. Esta prueba me parece que es un poquito complicada. Estoy usando las barajas ahora. ¿Directamente? Sí. ¿Ese es el orden? Sí. ¿Segura, Elizabeth? Sí. ¿Lo viste aquí? Sí. Vamos a voltear las fotografías. Ay, entonces esa era la duda que tenía con la coja. La duda que tenías, pero con ella me acertaste. Con ella sí, pero con ella estaba dudando, me dije. Dos de cuatro. Bueno. Tú dime, ¿cómo movilizamos a los personajes? Ya. Belén. Belén. Estoy entre el amarillito que está acá y entre el último, puede ser. El chiquitito, como la ven pequeñita, Belén la está asociando al perro, al tamaño de otra persona que asocia al físico. El de aquí es de Belén. El perro blanco con negro es de Belén. Sí. A ver, la guapa Maricielo, guapísima eres, ¿ah? Sí. Ya. El perrito de Maricielo. ¿Cuál es el perrito de Maricielo? Esos labios. Ponle onda. Los aprieta, milagros, concéntrate. Ya, Belén se puede ir a la esquina. Belén, al extremo, con el perro chiquitito. Sí. Ok. El perro negro, el perro siberiano. El perro siberiano. El chico. Ok. Y Verónica el puc. Y Verónica el puc. Sí. ¿Ese es el orden? Espero que sí. Vamos a comprobarlo. Ay, ¿por qué? Ay, que quiero llorar. Uno, dos, tres. No has acertado una sola mascota. No puedo creer. No puedo creer. Epayello, papay. Epayello, papay. A mí me parece que ahí no hay cambio. Epayello, papay. Epayello, papay. Ese lo dejaría ahí yo, ¿ah? Ya está, la de Dios. ¿Cuál es el orden? Primero lo pongo donde Maricielo. O perdón, o Maricielo viene... Para acá. Para acá. ¿Y Verónica? Verónica va donde... ¿Dónde está el perrito Puc? ¿Dónde está Pancho? Sí. Ok. ¿Pancho, a dónde va? Al último. Al último. ¿Y Belén está bien ahí? Muy chiquito para él. Ahí lo pongo acá y va para allá. Él con el siberiano y Belén con el perro pequeñito. Sí. Pequeñito como ella. Sí. Bueno. Ok, vamos a confirmarlo. Acertaste una mascota. Acertaste la mascota de Pancho. Esta prueba ha sido muy bonita, realmente me ha encantado y creo que los psíquicos que han acertado han captado la energía del dueño vinculada a su animalito y además han utilizado las herramientas en manera ordenada, de una forma muy disciplinada, muy bien y me queda muy claro quiénes son aquellos que son muy acertados en las pruebas de carácter cuantitativo. Me gustó, igual me quedé con las ganas de que hubieran acertado un poquito más. Creo que se han dejado llevar igual por el prejuicio, por si se parecía a la foto o al dueño y no han usado tanto su don. Así que para la próxima no se dejen engañar. Para esta misión, la congresista y ex voleibolista Leila Chihuán nos ha traído esta fotografía. Una fotografía que significa algo muy importante para ella. Además ha escrito estas tres palabras que de alguna manera la representan. Nuestros psíquicos, sin saber de quién se trata, deberán decirnos todo sobre este personaje. Una vez más, una misión difícil para poner a prueba las habilidades de nuestros psíquicos. Hola, soy Leila Chihuán. Yo soy de las personas de ver para creer, siempre. Pero también muchas veces me gusta que me sorprendan, sobre todo las personas que no saben nada de mí y me pueden dar algún detalle de mi vida, ya sea pasada, presente o futura, que es hacia donde todos caminamos. Siempre queremos saber qué pasará. La foto que he traído es de mi hermana, mi hermana mayor. Al morir mi madre, pues se hizo cargo no solo de mí, sino de todos nosotros, ¿no? Siempre motivándonos a seguir adelante. Me trató desde que nací como una hija más. Es una persona muy recta, es una persona muy seria. Ella tiene un gran corazón, pero la disciplina, la entrega, el temperamento, nace de ella hacia todos nosotros. Así nos criaron nuestros padres. Esta misión es bastante complicada. Aplicar fotomancia y a partir de ella reconstruir el pasado e ingresar a un estado de retrocognición, ver para atrás a través de la vida de una persona que ya no está presente, resulta muy complejo si los psíquicos no solo no logran concentrarse y no utilizan las herramientas adecuadas. Me parece interesante, pero además de una elevada dificultad. Vamos a ver cómo lo hacen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Te viniste preparado con la incidencia? Ya, ya estoy preparada con la incidencia. Ok, la persona que vemos en la fotografía tiene una relación con un personaje. Ajá. ¿Tú puedes decirnos quién es ese personaje? ¿Cuál es la relación que tiene con la persona que está en la foto? Yo me la siento así como si fuera de repente un parentesco emocional o sentimental o amoroso. ¿Así lo sientes? Epayeyo, papá. Epayeyo, papá. Y decime si la persona está viva. ¿Qué relación tiene con ese personaje? Sí, al parecer le parece una relación amorosa, ¿ya? Pero como que esta relación tiene un sentido de culpa, o sea, como que ha pasado de repente por momentos emocionales bastante fuertes y como que de repente es un tipo de reconciliación que va despacio. Tu hermana vive eso, algo así, tampoco. Pero también de repente veo que esta relación toma distancia. Nosotros nos vemos todos los días. Yo almuerzo en casa de mi hermana, mi hijo a las 11 de la mañana lo llevan para allá. Son súper unidos. Al pasar que tiene su nana, ella lo atiende, lo adora, lo cuida como un muñequito. Y es como que de repente es una persona de temperamento. Podría dedicarse al arte, pero yo más lo veo como que se maneja artista. Qué pena, Roberto, que no esté conectado. El arte. Pese a que se demuestra que está aplicando el oficio. Sí, sí. Bueno, para esta misión no la vi tan fácil realmente, porque me trajeron un personaje, una foto de un personaje, qué relación podría ser, pero de repente a veces hay momentos de estar concentrado y momentos que no. Entonces eso ya no viene muy concentrado para poder salir de esa prueba bien. La persona que ha escrito es una persona de carácter fuerte, es una persona luchadora, es una persona, si es posible, es un poquito más ronca. Y esta persona es su madre, esta persona es su guía a seguir, esta persona ya no está. ¿Ya no está? No. Claro, le está jugando en contra la lógica. Claro, lo que pasa es que la foto antigua le está llevando a decir, ah, ya no está. Pero es juicio. Bueno, igual tienen una relación así, ¿no? Sí, porque... Es como tu madre. Yo no tengo madre, hace 18 años va a nacer y desde ese momento mi hermana adoptó el papel, ¿no? Exacto. Claro, es como tu madre. No, porque además si me dices, sí, que cuida a tu hijo y todo, como que cumpla la función de una abuela. Sí, sí, sí. Esa persona que ha traído la fotografía, ¿es hombre o mujer? Mujer. Intuyo que es deportista. Intuyo que es deportista. ¿Por qué? Porque por el mismo temperamento de la persona que escribe esto. Esta persona que ha escrito esto es una persona sola. Es una persona sola. ¿Puede acaso tener un hijo o una hija? Muy atinada, ¿no? Sí, sí, impresionante su nivel de precisión en ciertos detalles. ¿Qué deporte practica? Vole o ese deporte, siento que practico, pero ella es su madre y ya no está con ella. Ahí. El error ahí es que mató a tu hermana. Ahí está muy complicado. La recuerda, dice. Un pequeño error, un pequeño error, un detalle. No, un gran error. ¿Quién es? Mejor no digo el nombre, mejor me quedo como es, me quedo con la persona, ella y su madre. Estoy contenta porque estamos evolucionando. Mi evolución ha sido que estoy conociendo más, adentrándome más en lo que es lo psíquico y perfeccionándome más. Y este mundo, lo paranormal, no tiene fin, es infinito. Entonces uno va yendo para adelante, para adelante, para adelante y asombrándote de cuán grande puede ser tu poder y tu persuasión de saber, de atinar. Y estoy contenta con este reality, de verdad. Para mí es mujer. ¿Cómo es esa mujer? Delgada, ojos grandes, creo que tiene el cabello, ha tenido el cabello corto en algún momento y ahora lo tiene mucho más largo ahorita. Al revés. Al revés. Pero bueno, pero vio tu cambio de look. Esta persona de la foto, ¿qué relación tiene con la persona que ha traído, con la mujer has dicho, ¿no? Sí, con la mujer. ¿Qué ha traído la fotografía? No percibo que fuera la madre, si no, fue mi hermana. Bien, Oscar. Mi hermana, muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la principal actividad de la persona que ha traído la fotografía? En algún momento creo que estuvo como presentadora, pero creo que ha estado muy ligada, creo, a lo que, no sé, debería ser una cantante. Claro, ha sido comentarista tú, como presentadora, tú eres comentarista de volei. Ok, gracias, Oscar. Para esta misión me siento un poco intrigada y ansiosa. No sé, desde que estaba en el bus tenía una sensación de ansiedad. Uno, porque no sé cuál es la prueba. O sea, es un misterio. O sea, el misterio que hay ahí atrás, ¿no? Que hay que descubrir. Necesito definitivamente una mujer. Una mujer con mucha fuerza, mucha entrega. ¿A qué se dedica esa persona? Una persona que hace deporte, ¿no? Todos los deportes necesitan una bastante disciplina, mucha entrega, ¿no? El tema es que no se está conectando desde su don, sino está deduciendo, lógicamente, por las palabras. Entonces no puede dar más detalles. O actúo como una madre, pero parece que es como que sin ser. Bueno. Actúo como una madre sin serlo. Está muy bien. Actúo como una madre sin serlo, más certero al rol que tiene tu hermana contigo. Es como mamá, pero no es mamá, como si fuera, no sé, o una hermana mayor. Hermana mayor, eso es totalmente preciso. Muy bien. ¿Es todo? Sí, eso. ¿Es todo? Es todo. No puede ver más. Pero ahora ha sido, o sea, ha tenido un nivel de detalle bien preciso. Interesante, no puntuales. No mucho, pero puntuales. Pero lo que ha dicho ha sido así, exacto, muy puntuales. Bueno, esta emisión ha sido un poco difícil, porque solamente hay una foto y... Y tres palabras, ¿no? Tres palabras que hay que detectar quién es o quién es la persona que está al otro lado, ¿no? Bueno, creo que... Para mí, creo que ha estado bien. Que ha estado bien. O sea, definitivamente hay una persona, la persona que está al otro lado es una mujer. Es una mujer la que ha traído esta foto, ¿no? Y he hablado cosas de ella que espero estar en lo correcto. Son las 12 de la noche y nos encontramos rodeados de historia. Aquí, en la Loma Amarilla, en el distrito de Santiago de Surco, nuestros psíquicos tendrán que percibir, conectarse con el pasado y decirnos exactamente qué sucedió hace más de 130 años. ¿A qué no se ha ahogado un niño? ¿Cómo lo sabes? Siento algo horrible. La energía es horrible, pero está por todo este sitio, comenzado. ¿Por qué retrocedes así? ¿Por qué saltas? Claro, porque es que siento y quiero entrar y no la estoy permitiendo, no lo quiero que... ¿Quieres entrar en ti? Sí. Sabe una carta de muerte. Acá han asesinado a alguien. ¿Cómo estás? Bien. Esta fotografía pertenece a un personaje. Ese personaje ha escrito estas tres palabras aquí. Tengo que desechar... ¿Quién es esta persona? Qué concentrada está, ¿no? Sí, ella ha mostrado una destreza muy grande en el uso del tarot. Me marca que es un hombre, pero aquí en el centro me marca una mujer. O ellos tienen pena por una mujer, por su madre, puede ser, ¿no? Ah, mira. Claro, corroborando lo que dice ella, que su madre ha fallecido. Es una mujer muy activa, muy... La veo en varias cosas a la misma vez. O sea, está desesperada, creo, en este momento, que tiene que llegar a un lugar. Es un poco así, el ajestreo del congreso. No paro todo el día. Le gusta el deporte, tiene que ver con el deporte. Muy bien, muy bien. Aquí me sale volei, no sé si tiene que ver con el volei. ¿Qué te parece? ¿Te parece? ¿Te dejó moda? Al mirar la fotografía sentí algo que me estaba indicando, ¿no? O sea, que eran familiares, eran hermanos y que debería de haber tenido mucho más esfuerzo para decir más cosas. Él es un varón, o sea, ella tiene vinculación con un varón, con un hombre, ¿no? Es un familiar bastante directo, bastante directo con él. Saca demasiadas cartas y no me queda claro por qué no le da significado. Veo tristeza porque como que esta persona... ¿Quién no está bien? ¿La persona de la fotografía? La persona de la fotografía. O sea, la persona de la fotografía no está tan bien con la persona que de alguna manera ha traído. Con la que tiene un vínculo. Ha traído, que ha tenido el vínculo. No está tan bien. No está tan bien. O sea, no es que no está... ¿Se ha quebrado la relación? No está bien. A veces me salta la imagen de alguien de deporte. Por lo que yo he podido percibir, esa foto le pertenece a alguien que tenga que ver con el deporte, pero también con algo que hacer con empresa, con algo así. Es que estoy bastante confundida porque son dos energías. Una que no está acá y la otra que está acá y que está interesadísimo de saber qué es lo que hay detrás. O sea, la misma ansiedad, la misma energía que se produce hace que un poquito no salgan las cosas. Bueno, es una mujer con claridad de pensamiento. ¿A qué se dedica? A una especie de comercio. Estás en la Comisión de Comercio Exterior. Increíble. ¿Cuál es la relación que tiene con la persona de la fotografía? Puede ser hermana. Hermana. Que siempre quiere imponer su criterio. O sea, no es que lo quiera imponer, sino que ella tiene una visión objetiva de algo. Y tiene razón, ¿no? Pero ella tiene que encontrar la forma de lograr que las personas reconozcan su punto de vista. Discutes mucho para llegar a que un proyecto salga a la luz. De repente ella tiene un nombre con L. Uh, no sé. ¿Por qué has visto la L? Las L es, esotéricamente, representan una acción. Lo que pasa es que lo que ella está explicando es numerología. En la numerología cada letra tiene un significado y tiene un número y una carga energética que interviene en la personalidad. Pero nosotros no nos ponemos el nombre, nos lo ponen. Claro, pero todo está... Por algo. Todo es por algo, porque todo es inteligencia. Ok. Ok, eso. Ok, Muriel, gracias. Gracias. Es sorprendente, Muriel, en esta misión. Sorprendente. Excelente. Es interesante de principio a fin. No sabía que por una foto de una persona que no eres tú, es un familiar cercano y por unas palabras que escribes, te pueden llegar a conocer. Esta misión ha sido por momentos conmovedora, interesante, apasionante. Creo que los psíquicos que lo han logrado, que han entrado en retrocognición, ya son identificados por ustedes. Tienen un buen manejo de técnica, están muy concentrados y los que han fallado, indudablemente, se están poniendo nerviosos, también vienen muy cansados y creo que necesitan pulir ciertas herramientas. Son las 12 de la noche y nos encontramos rodeados de historia. Aquí, en la Loma Amarilla, en el distrito de Santiago de Surco, se instalaron puestos de vigilancia durante las batallas de Miraflores y San Juan, durante la guerra con Chile. Y es precisamente en este lugar, patrimonio histórico de la patria, en que se realizará la siguiente misión, en la que nuestros psíquicos tendrán que percibir, conectarse con el pasado y decirnos exactamente qué sucedió hace más de 130 años. Nuestros psíquicos, con sus habilidades, tratarán de llevarnos hacia la historia. La verdad, como investigadora, yo he viajado mucho, he ido a muchos lugares, pero este lugar me mortifica bastante. Y creo que para los psíquicos va a ser un reto a nivel emocional poder controlar todo lo que puedan sentir y armar una historia. Realmente, vamos a ver si lo pueden lograr. Estoy muy intrigada por verlos. Creo que es un lugar bien pesado en el que estamos acá. Siento que es cargado. Hay mucha historia al respecto. Dicen que pendan, dicen que venga una niña pasando por acá. No me divierte mucho estar aquí. Así que espero primero que pase rápido y por irme a mi casa sana. Y después ver a los psíquicos y que me cuenten un poco más de todas estas apariciones que supuestamente se ven en este lugar. Estamos en un lugar particular. Ajá. En un lugar con historia. Estamos en la Loma Amarilla, un sitio realmente de tanta historia, Yanela, que te juro que este sitio me parece tan tenebroso. Te quiere decir, ¿no? Sí. De este sitio sí me quisiera ir. Me salta la época, una época virreinal. Se fue muy atrás. Y también la guerra. Bueno, eso es lo de la guerra más preciso. Chile con Perú. La guerra con Chile. Donde la gente de repente llegó acá a morir. Epidemia. Muerte. Mucha gente acá enterrada. Sí, esto ha sido cementerio también. Aquí no se ha ahogado un niño. ¿Cómo lo sabes? Porque se siente llanto de un niño. Encontraron niños, niños muertos. Una en particular. Una. Que los lugareños de aquí dicen verla caminar en la noche. Pero él ve más de uno. Se ve muchas, muchas entidades. ¿En este momento las puedes ver? Sí, yo veo un niño. ¿Un niño? Un niño llorando. Después veo un hombre. ¿Cómo es ese niño? Más o menos de ocho, nueve años. De blanco. Yo sentí más miedo en el centro del cerro. O sea, no estaba la poza. Al lado de la cantidad de agua. Es como si abajo mucha gente quisiera salir por ayuda. Es lo que sentí. Después también habría sentido como que aquí habían venido a hacer retos satánicos. Ritos. Sacrificios. Por eso que se percibió un animal. Se vio un animal sin cabeza que andaba por ahí. Pero se perciben muchas entes ahí. Muchos espíritus. ¿Cómo estás? Bien, tranquila. Quiero que me digas todo lo que vas sintiendo. Lo que vas percibiendo. Bueno, en esto debería ser su fuerte. En este lugar Milagro se debería lucir porque ahí sé que es su fuerte. Entrando a este sitio he visto un bulto grande, negro. Una entidad masculina fuerte. Luego percibo una entidad pequeña, mujer. Puede ser una niña o una puber. Esa es la segunda entidad que percibo. Pero la entidad que he visto es una entidad fuerte. ¿Dónde sientes a esa niña? Por acá. Esta zona de acá. ¿Dónde se ahogó la niña? Pues allí se ahogó una criatura. Siento algo horrible. La energía es horrible. Pero está por todo este sitio condensado. Pero es una criatura. No es una persona grande. Es una criatura. ¿Por qué te afecta? Porque estoy sintiéndola. Porque siempre cuando trabajo, trabajo con entidades. Pero cuando trabajo con criaturas me sensibilizo. Aquí hay muchas historias. Pero ella particularmente se está conectando con eso. ¿Será porque está parada donde fue la piscina? O de repente la sensación de esa muerte la ha sobrecogido. Se siente la densidad clarísima. Cuando muere una criatura, la densidad es más fuerte porque es sangre inocente la que es derramada. Y eso, verdad, es muy triste. Son criaturas que repiten lo mismo, repiten lo mismo, hasta que se les da justicia. ¿Por qué respiraciones agitadas? Porque, no sé, por la sensación, sensación de, no sé, como que hubiera alguien, como que recorriera. Como que hubiera recorrido alguien eso, ¿no? Como que esto, como que estuviera, como que te iba escapando o algo. Creo que si eliminara de su vocabulario la muletilla, como que le comprendería mejor. ¿Qué ha habido acá, Yolanda? ¿Qué pasó acá? En ese momento, yo percibo que acá hubo como un sacrificio, como que sacrificaron a alguien. Sacrificaron a alguien, como que acá hicieron algo así. ¿A qué alguien? ¿Cómo era ese alien? Era una persona. No solamente habla de nombres, sino también habla de una niña, de una niña, de una joven. ¿De qué edad? Mediana, de mediana edad. Puede ser de pasados, los 12, 13. Sacrificio. O sea, como que hubo como que algo tenebroso. O sea, persecución, camino. O sea, corre, corre, está corriendo. Un ataque. Un ataque. ¿Tú miras qué pasó acá exactamente? Acá sale esta, que es esta carta, que es la carta del dolor, del sufrimiento humano, ¿no? Eso es lo que yo puedo percibir. Son las 12 de la noche y nos encontramos rodeados de historia. Aquí, en la Loma Amarilla, en el distrito de Santiago de Surco, nuestros psíquicos tendrán que percibir, conectarse con el pasado y decirnos exactamente qué sucedió hace más de 130 años. ¿Qué hay ahí? Una mujer. ¿Ah? Una mujer. ¿Ahí? Ay. No. ¿Ah? ¿Por qué te retrocedes así? ¿Por qué saltas? Claro, porque es que siento y quiero entrar y no le estoy permitiendo. No, no quiero que... ¿Quiero entrar en ti? Sí. Sabe una carta de muerte. Acá han asesinado a alguien. ¿Tú miras qué pasó acá exactamente? Acá sale esta, que es esta carta, que es la carta del dolor. De sufrimiento humano, ¿no? Es que definitivamente aquí se han hecho muchas cosas. O sea, hay gente que ha venido y ha como que ha abierto un poco de portales. O sea, casi te puedo hablar. Como que este es un campo abierto, han hecho eso, ¿no? ¿Qué hay ahí? Una mujer. ¿Ah? Una mujer. ¿Ahí? O sea, que hay varias energías aquí, varias entidades. Muchísimas energías. La presencia de una niña, como te digo, que viene corriendo y violación. La prefiero cuando habla poco y da sin precisiones. La entiendo más. Pero también ritualizaciones. O sea, ritualizaciones, lo que es. Como que alguien ha venido a hacer algo acá. Ha venido a hacer rituales. Hay una ansiedad, una angustia, sí. Uf, hay muchas cosas. También hay llanto. Este es un lugar de ofrendas. De todo ha habido acá. Y en diferentes épocas. Aquí cae. Ni profundizo mucho. Porque... ¿Por qué prefieres no profundizar? Wow, se persignó justo al llegar ahí. Sí, se persignó al llegar ahí. Porque mira, nosotros tenemos... Es increíble como su cuerpo... Exactamente. En diferentes épocas esto ha sido un punto de... De sacrificios. De ofrendas. Eso es lo que yo siento. Yo pienso que este es un lugar de ofrendas. Porque sí, corrió San. Este siempre ha sido un lugar prominente. Donde suceden las cosas. Tengo muchas ganas de ver cómo describió Oscar este lugar. Acá toca para la noche. Se ve a aparecer una persona. Es una mujer la que aparece. Por las noches. La persona que me está mirando es una mujer. ¿Está mirando? Sí. Que te sigue. Es una mujer de qué edad? Joven. No de mucha edad. Parece que encontraron a alguien acá. Sabe una carta de muerte. Acá han asesinado a alguien. Mira la carta. La carta de la muerte. Como que quisieron hacer algo gracioso para ellos. Pero la niña no lo pasó muy bien. Y el desenlace fue muy triste para ella. Esto no está totalmente esclarecido. Porque lo veo todo borroso todavía. Nunca se llegó a creer el final y el porqué de cada cosa. Y todavía falta una persona más que sabe de esto y no se le ha podido encontrar pruebas o algo por el estilo. Hay una persona culpable que está libre. Todavía está libre. Obviamente que cuando hay una mayor cantidad de personas con habilidades, ellos saben quienes los escuchan. Por eso se acercan. Porque si fuera una persona que no tuviera esa habilidad, ellos pasan de frente. Cada fantasma, por así decirlo, sabe con quién comunicarse. Y cuando encuentran a uno, siempre tratan de comunicarse. Ya sea que lo hagan ver algunas cosas o quieran poseer en sí el cuerpo de esa persona. Porque ellos buscan un cuerpo, es una energía, simplemente. Ay, ojalá que Elizabeth tenga más suerte en este tipo de pruebas. No le va muy bien con los espíritus. No, no le va bien. Se descompensa. La asusta. No te noto muy contenta. ¿Por qué? Siempre vengo descontenta cuando vengo a las casas misteriosas. ¿No sientes lo mismo? No, pero no siento tanta angustia, pero sí estoy preocupada de dónde voy. ¿Qué ha pasado por acá, podrás decirnos, Elizabeth? Es como si fueran guacas, cosas enterradas, ¿no? Como si hubiese habido... No quiere entrar. No, no quiere entrar. Yo veo como que si hubieran almitas por aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. Como si hubieran bastantes almas, gente enterrada de acá, ¿no? Es extraño que no use su tarota todavía. Está costando la vida entrar. ¿Vas a usar tus cartas? No, no las traje porque mis compañeros me dijeron que no debía de usarlas. Que no debías usarlas. Claro, por eso no las traje. Si tú empiezas a leer con tus cartas y con el nivel de acierto que tú tienes, podría pasarte lo que ya hemos visto en misiones anteriores. Sí, me dijeron que no, porque yo desde el camino ya estoy angustiada, entonces si lo leo de repente puede haber algún cruz, alguna cosa, ¿no? ¿De verdad? Sí. En las otras misiones, este, fui muy confiada, no fui protegida, no fui de repente, fui predispuesta a que me pueda pasar cualquier cosa. Pero ahora ya soy más consciente de lo que tengo, que me puedo desdoblar, que puedo acercarme más a las almas, por eso es que creo que he venido más protegida. Siento, este, mucha, mucha pena, mucha pena, mucho, como si es que está muy pesado, muy denso para mí, ¿no? Está como agitada. Sí, su cara tiene como una expresión de angustia enorme, ¿no? Sí. Ah, no me botes. ¿Qué? Me siento como que me empujan, me botan, me agarran. ¿Qué fue esto, ah? Qué feo. Qué fea sensación. ¿Por qué? No sé, como que siento que me llevan hacia allá, ¿no? Y acá se siente un poco pesado. O sea, lo que yo vi en ese momento era como, es como una niña, un adolescente, no sé. Que corre. ¿Y sabes qué? Me parece extraño, que si sienten que se ha ahogado, ¿no será que la han matado? Y pueden sentir por eso tanto. ¿No siente que la empujan? Claro. Pero es que hay alguien que pide justicia también, hay una persona, no sé si es la mamá o una mujer, pero yo veo que no solamente una, hayan habido otras personas más aquí. Este parque, este parque es muy pesado. Qué duro debe ser para un vidente mirar todas estas cosas. Claro, si esto ha sido cementerio, además ha sido, ha tenido que ver con la guerra en la época, guerra con Chile. Pero qué duro debe ser para alguien con este don, porque es como que lo reviven. Claro, porque no solamente es la imagen la que puede llegar. No, no, es la sensación. Son las emociones. Ah. ¿Por qué retrocedes así? ¿Por qué saltas? Claro, porque es que siento y quiere entrar y no le estoy permitiendo, no quiero que... ¿Quiere entrar en ti? Sí, y por abajo escuchaba sus latidos, su expresión, ¿no? Es que hay más, hay más personas, hay más, o sea, no solamente esa niña y otras, seres más después, siento como que han ocultado aquí, este, o han encontrado como, como niños, niños que no han nacido. Es hora, San Marietto, yo investigarte. Bueno, se dice que en este lugar también han existido asesinatos, violaciones. Sacreficios. Básicamente asesinatos y violaciones y lo más fuerte es que ha sido cementerio, fuera de las batallas en la época de la guerra con Chile que se dieron. ¿Es todo? ¿Prefieres irte? No, es que me pida auxilio, por favor, auxilio, que le ayude, pero es que no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada por ella, ¿no? ¿En este momento está pidiendo auxilio? Sí. Ay, pobrecita, Dios mío santo. Siento que aquí han abierto portales, aquí han jugado, han hecho tipo maleficios, entonces ya han abierto sus portales, no los han cerrado, entonces van entrando, van entrando, van entidades, y no entidades buenas, sino malas. He visto que a nivel gestos, a nivel comunicación verbal y no verbal, algunos han demostrado estar completamente conectados con la historia. Dar detalles de las épocas pasadas, de la guerra, de todo lo que ha ocurrido, me ha parecido muy interesante, muy impresionante realmente. Felicito a todos los psíquicos que han logrado ingresar a ese portal, a esa situación de tanta angustia. Me han sorprendido muchos, me ha sorprendido la claridad, la cantidad de detalles, la seguridad que tienen. De repente tienen más capacidad de comunicarse con las entidades, no sé, pero hay algunos que en otras situaciones no han sido tan certeros como ahora, y me gustan. Después de deliberar durante varios minutos, el jurado llegó a un acuerdo sobre quién debería ser eliminado en este episodio. ¿Cómo están? Sí, hola. El fin de la semana 9 de esta búsqueda, ya el jurado ha decidido. Yo tengo aquí los dos sobres. El sobre de quien ha tenido el mayor desempeño esta semana, el mejor desempeño esta semana. Los nombres que yo mencioné dan un paso hacia adelante. Mónica. Muriel. Elisabeth. Ustedes tres, según el jurado, son las participantes que mejor desempeño han tenido esta semana. Vamos a cambiar. Vamos a hacer que sus compañeros sean esta semana quienes decidan quién ha tenido el mejor desempeño. Oscar, ¿cuál de las tres ha sido la más acertada esta semana? Yolanda. Yolanda. Roberto. Milagros. Elisabeth, Muriel, Mónica, sus compañeros han decidido que tú, Mónica, has sido la mejor participante esta semana. Felicitaciones. Bueno, ya ha llegado el momento de decir qué participante ha tenido el desempeño más bajo. Según el jurado, ¿quién ha tenido el puntaje más bajo esta semana en las misiones? Yolanda. Gracias. Bueno. Veo caras de preocupación. Deberían cambiar esas caras de preocupación por caras de concentración. ¿Ok? Porque es lo que esperamos de ustedes la próxima semana. ¿Ok? Nos vemos aquí. Nos vemos en ciclos. Chau. Imagínense qué sentiría usted si supiera que un francotirador profesional lo está apuntando. Esa es la sensación que tienen que percibir nuestros psíquicos. Ellos tendrán que decirnos en qué piso y en qué torre se encuentra un francotirador apuntándolos. Para esta misión nos acompañan cinco parejas. Nuestros psíquicos tendrán que identificar a qué mujer le corresponde su respectivo esposo. Durante la Edad Media, cientos de personas fueron quemadas en la hoguera, acusadas de hacer pactos con el demonio o de poseer poderes. Hoy, nuestros psíquicos deberán poner sus habilidades al límite. Se les presentarán cuatro personas y un muñeco. Ellos deberán escoger cuál es la figura humana que no tiene vida y prenderle fuego en una hoguera. ¡Gracias!